Kate, duquesa de Cambridge y Camilla, duquesa de Cornwalles habían perdido ante la reina cuando el rey regresó al palacio de Buckingham cerca del final del aniversario de Trooping de color. Levantando el puño al paso de los aviones, gritando, animando, mirando al cielo y saludando a los curiosos que deseaban ver de cerca a la familia real. Cuando los niños de cualquier casa real aparecen en escena, es inevitable que roben todo el protagonismo a los adultos. Si el niño es el príncipe Lewis, al que hemos visto en contadísimas ocasiones debido a su corta edad, 13 meses, y además debuta en el balcón de palacio, la expectación se multiplica. El pequeño de Kate Middleton y el príncipe Guillermo lo ha pasado en grande durante el trapping de Clolour que este año ha vivido por primera vez. Sostenido por su padre en brazos y más tarde por su madre, el hermano menor del príncipe George y la princesa Charlotte ha disfrutado como nadie junto sus padres. Hermanos y el resto de la familia real británica, del desfile aéreo y del gran ambiente festivo y pompa militar que envuelven a la palacio de Buckingham en esta fecha tan señalada que conmemora el cumpleaños de la reina Isabel II. Levantando el puño al paso de los aviones, gritando, animando, mirando al cielo y saludando a los curiosos que deseaban ver de cerca a la familia real. El príncipe Lewis ha sido capaz de hacer sombra a la mismísima Megan, que también protagonizaba su esperada reaparición. Sus padres no le quitaban ojo y asistían entre atentos y sonrientes a cada gesto que su hijo realizaba. El entusiasmo del pequeño se ha contagiado al resto de los presentes. Parece que el pequeño príncipe se perfila como una persona muy expresiva. No faltaron en el balcón, junto a la reina, los duques de Sussex, los duques de Cornualles, el duque de Kent, la princesa Beatriz de York y la princesa Eugenia de York con y su esposo Jack Brooksbank. El conde y la condesa de Wesax y sus hijos, el vizconde Sebarney Lady Louise Windsor, así como la princesa Anna. Poco después de que la reina llegara al lugar del desfile, se tocó el himno nacional y comenzó la ceremonia inspeccionando las filas de los guardias en el patio de armas. El evento contó con alrededor de 1.400 soldados en total y cientos de miembros de la guardia. Kate, duquesa de Cambridge y Camilla, duquesa de Cornualles no pudieron honrar a la reina cuando regresó al palacio de Buckingham en Trooping de Callars. Se puede ver a Kate y Camilla esperando el regreso del rey en el balcón del palacio de Buckingham junto con otros miembros de Royal de Alto Rango. Cuando el carruaje de la reina detuvo la puerta del palacio, la pareja se quedó quieta cuando Sophie, la condesa de Wesax y su hija, Lady Louise, fueron a ver a la reina. La familia real tiene reglas estrictas de ritual con respecto a los miembros que presentan sus respetos para confiar en el orden de la cirugía. Si bien Kate y Camilla están casadas con futuros reyes británicos, aún se espera que adoren a la reina durante los compromisos formales. Se suponía que Kate, duquesa de Cambridge, también propondría a Camilla, duquesa de Cornualles, cuando estaba a punto de convertirse en la próxima esposa del rey, pero se suponía que la pareja debía mantener todo normal, al menos durante hasta que el príncipe Carlos se convierta en rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.